¡Hombre, Ronaldinho! Tú sí que sabes disfrutar. Una cosa es disfrutar y otra cosa es disfrutar como un campeón. Con Danet, claro. Cuando se trata de disfrutar, a ti no te engañan con cualquier cosa. Sabemos que no las cambiarías por nada. Fíjate, cómo se nota qué es lo que más te gusta. Si es que no te lo puedes quitar de la cabeza. Venga va, ¿repetimos? Una cosa es disfrutar y otra cosa es disfrutar como un campeón. Pues eso. Y solo con Danet disfrutarás como un campeón. ¡Gracias!